ocuparse en sus casas. Los trabajadores están en sus casas colaborando a sus esposas, haciendo un trabajo en su casa. Un día que no hay mucho movimiento, se les está pidiendo de que apoyemos. No estamos aquí indicando tres, cuatro días para que todos... Yo entiendo la reactivación económica, seguramente van a indicar eso, pero lo más importante, señor Alcalde, para mí es de que escuchemos ahora a las organizaciones sociales, a los representantes, porque ellos ya han escuchado todo este tiempo a nosotros indicándoles cuáles son los días que vamos a pasar. Ahora ellos seguramente han escuchado y como representantes nos van a mencionar qué es lo que tienen que hacer y lo único que tenemos que hacer es apoyar. O tal vez puedan haber ideas fantásticas. Una cabeza, miles de cabezas piensan mejor y podemos hacer muchas acciones. Yo solamente con eso quiero terminar y muchísimas gracias gracias a todos por... Bueno, en esta oportunidad también vamos a venir al representante del Corité Cívico-Potocinista, al señor Juan Carlos Manuel, para que vamos a la palabra. Gracias señor Macías, señor Alcalde, señor Alcalde, señor Alcalde, señor Alcalde, señor Alcalde, señor Alcalde... ...companidos... cuando ustedes saben bien que la reactivación económica es importante. pero no por eso yo me atrasado hoy a la disculpar me estoy metiendo a un amigo que en cuatro días ha culminado en la COVID un año mecánico siempre sabemos compartir las cosas se los hay a los niños que queremos ¿para qué vas a empezar a morir? yo les quiero pedir compañeros que harán mis consejos se nos está respondiendo a este tema de la COVID pensaremos que no ahorra nuestra salud les pido de todo el corazón el comité cívico ha presentado la carta al señor alcalde justamente ese tema del malestar nos agregaremos a los hechos pero nunca se hace en el caso se presentó la carta para que se pueda dar aquí en la planta de auxilio ¿por qué? están viendo lo que estamos en nuestros departamentos con el gran amor que nos quiera poner a nosotros para que no sea que sea protocolo pero nosotros tomaremos esa responsabilidad la colaboración que han pedido que está y a la mano esa plata también en el centro de COVID pero también como un sitio necesitamos la financiación para que no sea para que no sea el alcalde que sea la administración del comité cívico se pueda cumplir y pedirle también al consejo municipal que se pueda aprobar no es más pendiente más que nos dé al plan para que no sea compañeros y por último lo que me da la carta lo que se haga compañeros que aquellos que vivimos del día están vivos del día escucharemos ahora sí escucharemos al comité cívico a las organizaciones que hacen el comité cívico todo aquello porque se nos da con la gente con la lección no estamos haciendo nada a los aspectos y lamentablemente un gobierno se nos da a guardar esto no es a guardar pero que ya se han realizado no es conveniente para que no llegara empezaremos por ese un día que está con la lección y si a la lección no va a ser tal vez uno o dos días con caer esta vez tenemos que salir tomalo que se va a pasar el estudio porque esto está viviendo totalmente bruscamente y no nos gustaría yo como vos estoy bien yo como vos estoy bien estoy bien